Es una fábrica de psicópatas. Te lavan el cerebro hasta que no piensas por ti mismo. Y si no lo consiguen, te invitan a marcharte. Narra. A ella la apartaron seis meses, pero ya no volvió. Gracias a la ayuda familiar de su psicóloga y de un sacerdote de su parroquia, empezó a comprender lo que le había pasado. Jamás pensé que me pudiera suceder algo así con tu niño. ¿Quién responde a este desafío? Las cifras y los testimonios son una realidad. Pero la preocupación de la sociedad todavía es libre. Según Ríes, la implicación institucional es ambigua. Se llevan las manos a la cabeza, pero nadie hace nada. En todo el país solo hay una administración con un servicio real de orientación y ayuda a las víctimas. El Ayuntamiento de Marbella. Sí, hay un intercambio continuo de información, sobre todo desde las Ríes, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que tienen muchas ganas de trabajar y de ayudar, pero tienen las manos atadas. A nivel eclesial, Santa María echa de menos un tratamiento más oficial del tema. Creo que gran parte de la jerarquía de la Iglesia no alcanza a percibir este problema. Alejarnos de Dios es peor que cualquier posesión. Cualquier práctica dentro del ámbito del esoterismo y del oculto, y también del espiritismo o el deseo de contactar con los muertos, supone abrir puertas en nuestra vida a fuerzas de un orden indistinto a lo natural. Esto, en la perspectiva cristiana, tiene un nombre, los ángeles caídos y rebeldes, los demonios. Así de tajante se muestra Luis Santa María, para referirse al riesgo de acabar poseído cuando se juega con estas prácticas. No todas las personas que llevan a cabo este tipo de prácticas acaban sufriendo una posesión, por supuesto, pero sí es cierto que en un porcentaje altísimo, las personas que son poseídas han realizado estas prácticas. Aunque, como ya he dicho, el mayor peligro es alejarnos de Dios. Eso es peor que cualquier posesión. Santa María está convencido de que el aumento de personas que acuden a la Iglesia pidiendo ayuda de un esotista tiene que ver con la difusión de prácticas de la New Age, propuestas de meditación oriental, terapias espirituales alternativas, magia y adivinación, cultos e intervistas afroamericanos. He preguntado a una importante cantidad de exóxitos españoles y de otros países. Todos coinciden en apuntar a estas prácticas como origen de muchos problemas de los que les dan trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!